oye buenas noches sergio el chino de de la víbora o de santo suárez no porque yo en si era de santo suárez lo que después de mis padres se mueran para acá para la víbora pero desde que tenía 16 años yo criaba con el chino hay en destrampa y o sea siempre criaste ahí la mayor parte del tiempo criaste como el chino hay en los últimos días que vino lo de la separación para que el papá el litigio y ese fue un tiempecito para bancos los colonos para la bancos colonos y se fue para afuera pero mayormente el que palomía verdadero porque chino era loco el chino era callejero era callejero tú era el que atendía y el que estaba llevando los animales y llevaba los palomas casi siempre porque palomía como se dice aquí en cuba porque china era muy callejero y